¿Quieres disfrutar de los mejores juegos con los mejores precios? Pues sigue el enlace en la caja de descripción que te llevará a la página de G2A. En ella encontrarás ofertas de escándalo, además de ayudar al canal. Y ahora, disfruta del vídeo. Un saludo. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a la Torre del Edén, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Rekore. Como siempre, antes de comenzar, muchísimas gracias por estar ahí y un placer, pues, disfrutar de vuestra compañía. Espero que vengáis con ganas de, por supuesto, ayudar a Jules, que espero que vengáis con ganas de morir mucho, ya que sabéis que nos encontramos, pues, subiendo, ascendiendo estos pisos que realmente, pues, se tratan y se basan todo, como ya visteis en el capítulo anterior, en el ensayo y en el error. Hicimos el primer piso, vamos a comenzar el segundo y al parecer, en la parte inferior, en la base de esta, o en la entrada, mejor dicho, de esta Torre del Edén, recordáis que hay cinco saltadores. No sé si realmente, pues, cada uno de ellos, pero será para un piso. No sé si serán cinco pisos, si a lo mejor será este, no tengo ni idea. Lo que tengo bien claro es que parece que vamos a repetir la mecánica, como digo, de ensayo y de error, ¿no? De estas zonas de plataformeo, puro y dudo, donde se muere una auténtica barbaridad, porque eso es así, por supuesto. Lo que no sé es, si las zonas se repiten demasiado, y estas zonas, pues, son absolutamente de plataformeo, no sé cómo lo voy a hacer. No sé cómo en el momento en que veáis este vídeo, pues, por supuesto, obvio, ya estará decidido, pero no sé si a lo mejor, pues, pasaré toda esta zona, ya que se trata en repetición, hasta la parte final, o lo editaré, no tengo ni idea. Ya decidiré, pues, después de mi experiencia, por supuesto. Lo importante, vamos con Jules, por supuesto, y vamos ya con nuestro amigo Mac, y con Duncan, ya subimos de nivel, ya tenemos el nivel requerido, que no era obligatorio, pero sí, por supuesto, pues las cosas se vuelven un poco más fáciles, somos nivel 22 y medio, nivel 22 y medio. Y ahora vamos a insertar el núcleo, ya veis, nivel 22, entramos. Vamos, vamos, de núcleos prismáticos, vamos, vamos, sobradísimos. Y esto tiene pinta de ser más de lo mismo. Sí, 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 sí. Esto va a ser muy divertido. Lo dicho, no sé cómo lo voy a hacer. Es que realmente estoy dudándolo y completamente. No sé si hacerlo como el capítulo anterior, porque cuando estoy grabando esto, pues el vídeo anterior estaba editado, con esos pequeños cortes, o directamente puedo pasarme toda esta zona. Es que no sé, no sé, no sé. No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Porque no sé cuántos pisos pueden ser. Aunque, personalmente, parece que está muy chulo, porque yo digo que, a lo mejor para verlo no, pero para jugarlo está muy divertido. Cierto es que esto me parece relleno puro y duro. Sin más. Relleno puro y duro. Vale, buh, esto es que sí. Desgraciado Víctor, eh, tío. Lo que ganas nos tiene, chaval. Madre. Venga. Bien, ahí está. Vale, este ahí no me caigo. Ah, me caigo abajo, tío. Es que estas partes son un coñazo, tío. Es que estas partes son relleno total, tío. Ahora. Bien. Bien. Estupendo. Vale. Venga, vamos, 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 vamos. Y ahora que toca enfrentamiento, ¿no? Claro. Igual que a otra. Que realmente es la misma mecánica, tío. Es la misma mecánica, realmente. Vale, y ahora rojo. Acaba con ellos y déjate de historias. Vale, si estás tú solo, venga, sí, tira. Bien. Uf, qué buena. Rompe escudos, tío. Mediana. Qué daño, tío. Ah, que hay otro. Qué bien. Ataca. Vamos, 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 vamos. Vale, supongo que se referirá a lo rojo. Amigo. Vamos. 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 Revienta lo estupendo, estupendo, estupendo. Inmediato. Muy bien. Vamos a cambiar. Ahí. Ese es el nuestro. Ese es el tuyo. Mac. Ah, inmediata. Madre. Amarillo, mejor. Es más o menos lo mismo, ¿no? Vamos. Vamos, 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 Mac. Bien. Verde. Sí, lo ve. Amarillo. Oye, se nota el nivel, eh. Ostras, que sí se nota, tío. Hicimos muy bien en subir esos niveles, eh. Muy bien. Se nota, se nota, se nota un huevo. Las cosas como son. Ojos a Tuticleni. Inmediata. ¿O qué más? Vale, lo pasamos. Se nota muchísimo la subida de nivel, eh. Sí, amigos y amigas, se nota un huevaco y parte del otro. Y ahora vienen los problemas aquí. Vale. Estupendo, por fin. Wow. Vale, ahora creo que aquí abrimos la... Vale, el torre E. Y este es el nivel... Tres, puede ser? Piso tres, tío. Wow. Piso tres. Piso tres. Lo que vamos a ir es... Vamos a volver a Ractador. Sí. Vaya tela. Creo... No sé cuántos son. Creo que son cinco, me parece, pisos. Muchísima locura, tío. Muchísima locura y además... Es que me parece puro relleno esta zona, la verdad, eh. Porque lo único que busca es que mueras. Que mueras tropecientas, mil millones de veces. Nada más, entre los saltos, entre los enfrentamientos. Son un desfase, un desfase. Bueno, pues ahora tenemos que entrar al tres. Este es el piso tres, creo. Vamos a ver si hay algo aquí. Piso tres. Entramos. Bueno, y de momento todavía tenemos núcleos, que no sé si a lo mejor para el cuarto o el quinto pues ya hará falta que volvamos a buscar por ahí. Pues nada. Tres. Vámonos. Vámonos, Mac. Piso tres. Mordiéndome el dedo, tío, por no morder el móvil. ¿Qué parte más puñetera es esta, tío? Vale, pues nada. Piso tres. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Oye, 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 Vaya trolls. Vale, y estos se mueven ahí ahora. Wow. ¿Este no se mueve? No, este no se mueve, tío Y aquellos tampoco, creo Qué desgraciados En cuanto levanto el pie, en cuanto levanto el pie se mueven En cuanto levanto el pie Se mueven, tío ¿Cómo se puede tener tan mala leche? ¡Vamos! ¿Se acabó? Por favor, dime que se acabó Sí, se acabó ¡Ay, qué bien! Qué gustís, Rinning Menos mal Yo me tiro ya ahí, tío, como sea Bien Vamos Vale Casi vuelvo a caer Vaya troll que es esta zona, tío Jolín Vale, esto va ahí Y ahora llega Vale, genial Vale Estupendo Pues ahora Esto Vamos al vestíbulo Y si vamos Y si vamos al raptador Si vamos al raptador Y vamos a dejar todas estas historias Dios mío Tremendo, tío Podemos entrar Sí Lo único en nivel Que en nivel estamos un pelín bajos En los enfrentamientos vamos a sufrir Pero es lo que toca Nadie dijo que fuera fácil Y menos la torre E Piso 4 What the fuck ¿Qué demonios es esto, tío? Y este locurote De lásers Pinchos Bolas Y de todo, tío Esta parte parece una jartada, tío Tremelbunda Vale Pues hala Adentro Hombre, mira Piso cuarto Eh... Registros Tremelbunda Creo que esto es como se siente de ser el último ser humano en la Tierra Radio, TV, la Internet La mayoría de los canales de comunicación están bajos Que no es todo malo Al menos no hay más de Trolls de Internet Que se preocupen Trolls La verdad es, Jewel Tengo que llamar a mi último favor con el equipo de la Comunidad de Mandate Para recibir este mensaje a ti Pero ese descanso que necesito Se pasó Y estoy enviando los resultados a la fleet de evacuación Along con este mensaje No puedo decir más sobre esto No sé quién puedo confiar Quizás no incluso Julius Cuando este mensaje hace su camino a ti Across las vastas depths de espacio I'll estar aquí En la garage I finalmente tengo tiempo para recortar todo mi dinero Tendrán las cosas Pero las memorias I'll keep Your mom bringing me coffee After I stayed out here all night You Borrowing my tools Trying to build your own movie monsters I miss those days so much But it's time for me to say goodbye to this world, Jewel Hopefully find my way to another one Whatever happens Never forget how proud I am of you I'll always be there I promise Love, Dad ¿Papá? September 2087 The first mandate ships will be delivered in a few months' time But I will be long gone Ah, este ya lo habíamos escuchado, perdón, perdón Es que no sale marcado Es que ese ya lo habíamos escuchado, perdón Este ya lo habíamos escuchado Vale, estos son unos cuantos de estos robots Que no nos enteramos de nada Esto como va, tío Que locura, tío Vale Ah, buenísima 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 Arena Pues hala Partirse la cara Es lo que toca Vamos, Mac What the fuck Ah, amigo Vale Uh, tío Y este desfaz, eh Es que son fundamentales, tío En serio Qué importantes son Fuera Bien Qué importantes son, tío Vamos, ataca Con todo lo que tienes Bien Bien Genial Locurote súper tocho, eh Bueno No te metas aquí, por favor Y qué daño, eh Sácalo Gracias Vamos Vamos, Mac Vamos, Mac Vamos, cayó Genial Vamos Vamos, eh Reviéntalo Bien Reviéntalo, Mac Gracias Gracias Te adoro, nene Fuera Bien Ah, genial 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 Nos vamos Nos vamos Esta partida la pasamos Por lo menos Vamos Bien hecho, Mac Vamos Vámonos Vámonos, loco Vale Más mierdas Vale Bien Bien Esta sección Esta sección No parece muy difícil Al menos de momento ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Estupendo Estupendo ¡No! Oye, esta parte Me está pareciendo Bastante más sencilla Tío Pero bastante Bastante más sencilla Que el resto, eh Este cuarto nivel ¿O será que yo estoy Acostumbrándome ya A morir A Tutipleni A Churripleni Pero de momento, tío No sé No me parece tan Tan fastidiado Ah Vale Es Es Salir Eh, sí Creo que sé cómo es A ver Esto sí parece más puñetero No No, 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 no No Ahí, vale Me vale Me vale Me vale perfectamente Me vale Perfectamente Ay 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 Estas partes Sí que me molan Esto, por ejemplo Los rodillos Estos y tal Estos y son risa Risa entre comillas Ya sabéis lo que os quiero decir ¿No? Risa entre Comillas Amigos Y amigas Vale Esto ahí Ahora tengo que saltar Aquí Vale Paso de la plataforma Soy así de chulo Paso de la plataforma Vale, ¿y esto? Ah, qué hijo de Claro Se activa cuando Me entiendo Claro, se activa cuando Ya Vale O sea que ahora Bien No Adiós Oye, es muy loca Esta parte Muy loca Muy loca Muy loca Muy loca Muy loca Un beso tuyo Loca No llego No, tío Es que hay que hacerlo Muy rápido Tío Hay que hacerlo Muy rápido Muy rápido Muy rápido Muy rápido Hay que ir siempre al límite Biches Y adiós Muy buenas Piso 4 Estupendo Estupendo Genial Oye, tenemos algo Para meter Bueno Casi que podemos Vale Vale Vale, ¿qué nivel es este? Nos lo permite Ah, tengo que encontrar Dos más, tío Tengo que encontrar Dos más Y además nos pide Este buen hombre Vale Pues nada Vale Vale, pues núcleos prismáticos Volvemos al reptador Sí Lo que acabo de ver A la derecha Uy, lo que acabo de ver A la derecha Además de abrir Por supuesto Aquí Vale Un maravilloso núcleo prismático Ahí está Estupendo Uno menos Uno menos Uno menos Uno menos Treinta y nueve de 40 Bien Bien Genial Vale Continuemos Que nos falta uno Ahora sí Ahora sí Vale Estupendo Ah, qué bien Conseguimos el 40 El 40 Por favor Genial Es que recordaba Que había esta corriente De aire aquí arriba Estupendo 40 de 40 Bien Genial Pues ya tenemos los 40 Estupendo Bueno, pues aquí estamos Tralarí, tralarí, tralarí Eh Ya tenemos los 40 núcleos Necesitamos para pasar A este Quinto piso Oye, en serio Me merezco algo Siempre con una sonrisa Porque realmente Es Ah, no sé Me merezco algo De verdad No sé el qué Pero algo me merezco Vale Entramos, por favor Estoy aquí A tope A tope con Yul A tope con la muerte A tope con el quinto Vale ¡Hombre! Ah, no Digo, meca, tío Que Que Vamos a hacer otra cosa Que morir Pues no No, no, no No, no Estáis muy equivocados Estáis muy equivocados Si pensáis que vamos a hacer Otra cosa que morir Porque queda el quinto piso entero Supongo que cuando lleguemos A la siguiente Piso Ya podremos hacer algo ¿Verdad? Derrota a Víctor Ah, pues Oye, oye, oye Cuidadito, eh Cuidadito que Igual Si, una mierda Piso cinco Hola, Víctor Tío Que eres un cansino De Frumham Paso de tu maldito rollo De robot Tío, mierda What the fuck ¿Qué demonios pasa aquí? A ver Punto de guardado Vale, esto es que me caigo Vale Bien Uf, que susto Bien Me pongo ahí Ah Que simpático Claro Claro, hombre, claro Me parece a mí demasiado fácil esto ¿Y ahora qué? Na, 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 na Vale No Cógete ahí Bien Punto de guardado Bien Estupendo Comenzamos el quinto Muy a tope Mira Allí Allí vamos Allí Lo veis Allí Allí Justamente Allí vamos Vale Toca Arena Nos van a Patear el caca Aquí muy duro ¿No? Azul, por favor Ataca No Balanceo A tope A tope Bien Pateando culos Muy duro ¿Eh? No ¿Qué mierda es esta? Ah, inmediata Genial Azul 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 Blue Tío, me río por no llorar ya, en serio, de verdad Me río por no llorar Vale Me río por no llorar ¿Por qué me da hora por cantar a Bon Jovi, tío? Algo pasa, algo tiene que haber aquí ¿Qué pasa aquí? Claro que sí, lo sabía Tú y tus mierdas De color amarillo Ataca No mierda ¡Oper there! ¡Oper there! ¡Ay, Mac! ¡Qué majete eres, Mac! Ahí, ataca ¡Inmediata, inmediata, inmediata, inmediata! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No, que nos disparan ¿Quién nos dispara? ¿Y por qué? ¿Quién nos dispara y por qué? What the fuck? Amarillo Anda, que mola poco y tal Esta parte, tío Mola mucho esta parte Vale Ah, vale Yo creo que va a ser Partirnos la cara Un par de saltos más Y llegamos, eh Creo yo, eh No me hagáis caso, eh Vale, pues hala, venga Vamos a ello No veo a nadie A ti Mira, inmediata Azul, roja Inmediata Vale, haces daño a este Sí Marillo Despires, hombre Grande, grande Inmediata Ahora reventamos ahí a los dos Vale Rolito Vamos, vamos A por él Vamos, Mac Vale Inmediata Bien Inmediata Vale Hacemos daño a este Vale Inmediata Estupendo Oh, qué buena, tío Qué buena Ah, y este es el Vale, este es Es el que había que buscarle el rollo Hay que sacarlo Vamos Vamos, que no le queda nada Buenísima, buenísima, buenísima Qué daño Qué daño, hace sed ¿Vale? Ah, genial Pateando culos Sí, señor Pateando culos Cibernéticos Bien Nos queda mucho salto Sí, guay, ¿no? Vale Bueno Y este movidote Ostras Vaya desfase esto, tío Bien Ahí viene uno Ahí saltamos No Jolín El más fácil, tío Vale Por fin, tío Por fin Por favor, dime que pudo entrar ¿Vale?